Tiene el control y todo va a estar bien. Hoy lunes 18 de septiembre del año 2023, así arranca una nueva semana en AN7 Amanecer, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Muy buenos días, compañero Javier Lunar. Teidy Pérez, ¿todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y usted? Como debe estar, excelente. Excelente, mejor podemos estar hoy con las energías recargadas para arrancar esta semana, este día lunes y deseándoles también unos buenos días, una feliz semana, un feliz inicio de jornada para los que también la están iniciando también con nosotros. Aquí estamos una vez más, todo un equipo dispuesto a llevarles todo lo que ha acontecido en el país durante todo este fin de semana. Vaya que tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Yo a veces comparto, uno no lo puede hacer, desconectarse del todo de lo que sucede en el país, aunque ya no lo hace quizás con tanto énfasis como lo hace uno durante toda la semana, pero comparto con ustedes, pues, yo, bueno, vamos a poner las noticias el lunes a ver qué fue lo que sucedió durante el fin de semana y vaya que sí mucho, que tiene que ver, claro, con el metro de Santo Domingo, La colisión entre ambos vagones. Así es, entre ambos vagones, personas que resultaron heridas, entre ellas hay una bebé que, bueno, están al parecer ya todos bien y recuperándose. Y obviamente este sorpresivo mensaje del presidente Luis Abinader en la tarde noche de ayer para, bueno, hablar un poco de la situación que se ha estado viviendo en la frontera. Va a continuar cerrada. Así es. Y obviamente enviando un mensaje fuerte a la comunidad internacional. Claro que sí y que hizo énfasis una vez más que su alocución dentro de lo que será la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas es acerca de que no hay una solución desde República Dominicana en cuanto a la situación en Haití. Siempre el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por enviar este mensaje contundente y bastante claro hacia los organismos internacionales, que la solución no está en el territorio dominicano, sino más bien dentro de los mismos organismos internacionales. Y usa siempre esta plataforma tan importante para seguir llamando a los organismos internacionales para que sí se pueda lograr una solución desde el vecino país de Haití. Porque evidentemente siempre se ha indicado que si la solución o si nosotros tratamos de solucionar el problema pudiera ser entonces un problema aún mayor. Claro, mucho mayor y en este caso trasladarse a la República Dominicana. Es, me parece que hasta empático pensar que el llamado lo hace a la comunidad internacional de que la República Dominicana no puede cargar, digamos, con este peso, pero también entiende que Haití tampoco. Que obviamente hay una crisis social, una crisis institucional, de seguridad nacional, en este caso para Haití, y que comienza también a agravarse con la República Dominicana tras la construcción de este canal del río Masacre. Pues entonces ahí es donde pide a la comunidad internacional y yo, bueno, a ustedes les gusta actuar en muchos países en donde hay muchísimos intereses, bueno, entonces vamos a actuar también en Haití porque es necesario. Claro, es necesario. En cuanto a esta alocución por parte del presidente de la República, la estaremos ampliando más adelante en aproximadamente nueve minutos. Duró el presidente hablando acerca de todo lo sucedido en cuanto a las medidas establecidas por parte de nuestras autoridades correspondientes sobre las fronteras, ese cierre total hasta nuevo aviso que se van a mantener y también dando las explicaciones del porqué de estas medidas. Así que lo vamos a estar ampliando en adelante, aquí en Aenecita Amanecer, invitándoles a que se queden con nosotros. Enardecidos residentes en San Luis queman vehículo de conductor que atropelló a tres personas e intentó darse a la fuga. Varias personas resultaron heridas tras el choque de dos trenes del Metro de Santo Domingo. Ex-senador haitiano lleva materiales al lugar en donde se construye el canal del río Masacre. No se puede prolongar indefinidamente un cierre de frontera, afirma el expresidente Leónel Fernández. Mientras que Obispo Castro Marte hizo el diálogo en conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción del canal. Anulan prohibición de transportar a haitianos indocumentados o no. Si un hombre mata a su ex pareja en el interior de una banca de lotería. Los detalles más adelante. La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa. Nosotros los dominicanos vamos a recuperar a nuestro país y lo van a encontrar nosotros. Iniciamos de inmediato con las informaciones. En un discurso de aproximadamente nueve minutos, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, se dirigió a la ciudadanía dominicana para hablar acerca de la situación en cuanto al río Masacre. Pueblo Dominicano, como saben, el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití, después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes, de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla tres preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 kilómetros, solo nueve forman parte de la frontera y solo dos kilómetros entran en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de dos kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre, con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril de 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Moïse provocó la paralización del proyecto, pero desde hace unas semanas se reinició la construcción, esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país, desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya el nivel en que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. Ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. La Constitución de la República Dominicana, que he jurado cumplir y hacer cumplir, consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión del 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. ¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río. La construcción del canal ilegal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en la República Dominicana. Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destrocen sus ecosistemas y malgestionen sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río Masacre. La República Dominicana tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen nuestros derechos al amparo de nuestras leyes y en línea con los acuerdos internacionales suscritos en materia fronteriza. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. Como muestra de nuestra firme decisión de impedirlo, suspendimos la entrega de visados, prohibimos la entrada al país de los promotores del proyecto, cerramos la frontera terrestre, aérea y marítima, instruimos reactivar la toma de agua de la vigía, ordenamos la construcción de la presa de Don Miguel y reforzamos la presencia militar en toda la frontera. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción. Y esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación. Lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. La situación en nuestra frontera está controlada. La población puede estar tranquila porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas. Pero debemos recordar que además de esta situación coyuntural, también tenemos una tarea permanente, sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Por eso es importante mi viaje de esta semana, porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021. Y lo repetiré ahora en mi próxima intervención. No hay solución dominicana al problema haitiano. A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos a favor de Haití. Seguiremos siendo solidarios, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo estamos haciendo. Y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa. Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país y lo van a encontrar nosotros. Bien, ahí escuchábamos el mensaje del presidente Luis Abinader. Vamos a continuar compartiendo más cosas que han sucedido durante el fin de semana precisamente por parte del ex senador haitiano y que fue uno de los funcionarios sancionados por el gobierno dominicano. Nos referimos a Banik. Pierre acudió al lugar donde se está dando terminación al canal que busca desviar el agua del río Masacre, en Juana Méndez. Pierre es acusado por el gobierno del presidente Luis Abinader de patrocinar y auspiciar la construcción de dicho canal en la localidad de Juana Méndez, que vio los acuerdos y tratados internacionales de ambos países. expresó que la sanción interpuesta por el presidente dominicano es un usuero para continuar trabajando por la obra y que la misma no provoca en él ni frío ni calor. Banik Pierre llegó al lugar con materiales de construcción y una malla metálica para un muro de gavión que pretenden colocar en el canal que levantan los ciudadanos haitianos en su territorio y que tiene como objetivo desviar el agua del río Masacre. Decenas de haitianos que se encontraban en la República Dominicana con bultos, maletas, mochilas, fundas y hasta colchones en manos esperaban a una esquina cercana a la puerta fronteriza de Dajabón para retornar a su país. Tras la situación que estaba ocurriendo con el cierre total de la frontera terrestre, marítima y aérea ordenado por el presidente Luisa Binader solo se deja pasar hacia Haití en dos horarios que son a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Hablamos ahora de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristianos. Atiendan bien, son cristianos. Informó esta noche que quedó anulada su anuncio de que a partir del lunes se prohibía transportar a haitianos indocumentados o documentados en todas las rutas de transporte de pasajeros que opera el país. El secretario general de este gremio, Mario Díaz, sostuvo en una nota de prensa que la anulación se produjo luego de atender una petición del gobierno. Las redes sociales también les criticaron muchísimo a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y luego también en una reunión que fue celebrada de carácter de urgencia. Presidentes en la zona limítrofe dicen sentirse inseguros de convivir con ciudadanos haitianos tras el cierre de las fronteras. Es prácticamente un momento de mal gusto en lo que se refiere al comercio. El comercio sufre muchas pérdidas, pero primero está la patria. Hay que buscar una medida salmónica con ese canal, con esa hoja. Y para salir, que mantengan la calma y que esperemos que del diálogo salga buenos resultados. No, siempre y cuando sea para la seguridad nacional, nosotros estamos totalmente de acuerdo en las medidas que ha tomado el presidente para poder salvar y guardar la nación. Pero también le solicitamos al presidente que después que pase todo esto nos pueda ayudar con las pérdidas que vamos a obtener en vista de que vamos a tener tanto tiempo con la frontera cerrada, más el tiempo que duramos con ella cerrada, que no hemos tenido tregua. Bueno, es una situación crítica que a todos nos afecta, pero realmente tenemos que acatar el mandato del presidente, porque ya no se trata del comercio, se trata de un llamado a la patria, que tenemos que acatar correctamente, como dijo el presidente. Claro está, tenemos la sensibilidad que, y apelamos a que el presidente se apiade de uno en un determinado momento y que nosotros lo necesitemos. Pero nosotros vamos a acatar la ley totalmente que mandó el presidente. Que lo que opinan es que estamos preparados para sacar a los llanos, para sacarlos como quieran en ellos. Aquí estamos activos, aquí estamos activos, activos. Yo siempre, yo soy un guardia viejo. Estoy dispuesto a morir por Dominicana, por la soberanía nacional. El problema de aquí no son los haitianos, el problema de aquí son las autoridades. Principalmente comenzando, más o menos, entiendo que son las autoridades. No es el coronel Ezefron, son la gente de La Verde. El coronel Ezefron no tiene que ver con eso porque el coronel Ezefron hace su trabajo y tiene la frontera reforzada por todos lados. Entonces el problema que hay aquí son las autoridades. Cuando una guagua monte a un haitiano, es pegarle en pintura, meter el chofer preso y entregarle la guagua al Estado para que haga su trabajo. Que tú el que se pongas rebelde, le metan el pie de una vez, le echen mano, porque hay muchos inmigrantes que hacen su trabajo aquí, trabajan, pero hay muchos que están atrascando, están haciendo muchas cosas malas. Entonces, después, aquí, como dijo un compañero, estamos llenos de haitianos, ¿eh? Y el que no está haciendo cosas buenas, que no tenga su documento. Bien, vamos ahora a hablar del ex procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, quien exigió en comendador Elías Piña que de manera inmediata se aperture la frontera con Haití, ya que la decisión tomada por el gobierno está generando un estado de ansiedad y de inquietud entre los sectores productivos de esa provincia y de otras fronterizas, también como Dajabón. Domínguez Brito afirmó que en estos momentos, si se visita la frontera, se estará percibiendo, según explicó, que hay una desolación total y no se está comiendo. Si vemos lo que está sucediendo con otros sectores y citamos productivos que tienen préstamos y que tienen compromisos, que tienen empleados, realmente la situación es muy preocupante. Apuntó Brito, dijo que la solución para exigir un derecho respecto a la crisis con el río Masacre no es perjudicar al pueblo dominicano y a los sectores productivos. Y citamos nuevamente, es como un boomerang, es como dispararnos un tiro al pie a nosotros mismos. Es realmente una decisión equivocada que más que castigar a Haití, castiga a los productores dominicanos. El expresidente de la República Dominicana, además presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández, aseguró que el gobierno dominicano debe calendarizar las acciones que tomará luego del cierre de la frontera debido a que esta medida no puede ser indefinida. Bueno, el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, que ya la Asamblea General, y la Asamblea General producirá un discurso. Presumo que tendrá encuentros milagranos, es decir, con jefes de Estado de otros países y explicará el tema dominicano. El presidente dominicano tiene la ventaja de que tiene la razón. La razón en el sentido de que lo que se pretende hacer en Haití viola la soberanía de la República Dominicana, desde ese punto de vista tiene razón. Ahora, el tema es cómo se resuelve indiferente, teniendo la razón, cómo diplomáticamente, con inteligencia, logro convertirnos en un reconocimiento y una victoria para la República Dominicana. Ese es el desafío que tiene que hacer. Teniendo la razón, cómo lo convierto en un hecho favorable a los intereses de la República Dominicana. Obviamente que si hay un cierre de fronteras, el comercio transfronterizo se va a afectar. Y las comunidades, sobre todo en Dajabón, van a empezar inmediatamente a pedir la apertura del mercado binacional extirreco y dominicano. Esa es la dinámica de los centros, eso es lo que creemos que podría ocurrir, que la gente empiece a presionar. No se puede prolongar indefinidamente un cierre de fronteras. Por tanto, que debe haber una calendarización de cómo se va a proceder en ese sentido. Pero obviamente lo que podemos vislumbrar desde ya es que no puede ser una medida indefinida en el tiempo. Tendrá que buscarse una solución que no implique dar a que esencia a que Haití pueda hacer lo que le está legalmente prohibido. No es algo de adquisencia. Pero sí procurar de que eso no afecte al comercio binacional, que es importante también para el gobierno de la República Dominicana. Vamos a hablar ahora del obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, obispo Castro Marte, quien durante el fin de semana hizo un llamado a la dirigencia política y económica de nuestro país y también de Haití para buscar una solución a la crisis generada por la construcción de un canal que busca desviar el río Masacre. Le asimismo apeló al diálogo y a la razón respetando las normas establecidas para así satisfacer los intereses nacionales de ambos pueblos. Citamos acá a través de la red social X, si se le puede llamar todavía Twitter, hago un llamado vehemente a la dirigencia política y económica dominicana y haitiana para que apelando al diálogo y a la razón se avengan a una solución que respetando las normas establecidas satisfaga los intereses de cada uno de los países. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, anunció que la provincia de San Juan tendrá un senador o senadora del Partido de la Liberación Dominicana durante un multitudinario acto de San Juan de la Maguana. En febrero tendremos un alcalde del PRD que está mirado y será proclamado en los próximos senadores. Tendremos un presidente del Partido de la Liberación Dominicana. El partido de la Liberación Dominicana. Y esta provincia, la provincia, la provincia de la vida. La provincia paureína. También en San Juan tendremos, oye lo bien Jovarga, oye lo bien Mauro, tendremos un senador sentadero que el partido de la Liberación Dominicana. Bien, vamos a una pausa comercial, al regreso seguiremos con más. El atropello a dos niñas tras colisionar con su vivienda en el sector La Casita, en el distrito municipal San Luis, en Santo Domingo Este. Pues lamentablemente las niñas perdieron la vida y dándose a la fuga la madrugada del domingo. Varias personas resultaron heridas por el atropello y los comunitarios decidieron prender fuego al vehículo marca Honda Civic. ¡Suscríbete al canal! Enlutada por completo una pena lo que sucedió en la comunidad de San Luis, en donde un joven habría perdido aparentemente el control de su vehículo y habría impactado contra la parcela de un hogar en el que lamentablemente mató al instante a dos niñas. Y ya se sabe también que el tío de estas que había resultado herido también falleció durante la tarde de este domingo. Precisamente nuestra compañera Esther Sánchez se dirigió a esta comunidad, conversó con algunos de los parientes, amigos, vecinos que se encontraban en el lugar y sirvieron como testigos y nos cuenta más. Eran las 9 y 15 de la noche del pasado sábado, cuando las niñas Ayendeli de 4 años y Angeri de la Cruz Pérez de 8 se encontraban cenando junto a su tío en la galería de su vivienda, justamente a un pequeño espacio donde guardaban sus juguetes donde fueron sorprendidas por el impacto del carro, que le puso fin a sus vidas a tal y como lo muestra este audiovisual. El dolor y la desesperación se apoderaron de la comunidad, donde los padres de las niñas se niegan a aceptar el destino que les tocó a sus únicas hembras en el momento en el que la mayor comenzaba a llenarlos de orgullo con su rendimiento escolar. Ay, ese desarmado acabó la vida de mi dos niñas. Ay, como él estaba tan temprano, si yo sabía que él iba a acabar con la vida, dijo, iba a acabar con la vida del primero. Ay, porque él estaba demasiado, ay, estaba demasiado chucky, él estaba demasiado chucky muy temprano. Él pasaba como que esta calle, como había gente, esa calle estaba libre, desde la 2 de la tarde, solo un cruce. Y eso lo fue, eso lo fue, eso lo fue, buscando a quién devorar, devorar dos niñas inocentes en su propia casa. Ay, si no sabía de temprano que él estaba buscando a una víctima, yo lo había cogido primero, yo lo había cogido primero a él. Pero como estaba él, yo lo quise porque recogí a mis hijas, las recogí de aquí a mi mito. Le dije a mis hijas, vámonos para adentro, que se desarmado. ¿Por qué no me mató a mí cuando yo estaba con mis hijas? Y me junto con mis hijas, no, eso fue propósito, porque de que yo me moví y dejé a la niña sentar en la galería, él entró, ellos quedaron vivos los dos, ellos quedaron vivos los dos, porque de que ellos me mataron mis dos hijas. Y el tío de mis hijas, porque hicieron una masacre, hicieron una masacre. Ellos salieron huyendo los dos, porque yo lo vi, el visaje cuando salieron del carro los dos. Y cuando yo fui para el carro para agarrarlo, ya ellos no estaban ahí, salieron sin nada, ellos no se hicieron nada. Estaban ahí, sentados con el tío mismo esperándome, y ahí vino ese desaprensivo y se metió para allá mismo y lo mató. Conjuntamente con los residentes de la zona, aseguraron que las autoridades aún no les brindan ningún tipo de información sobre el conductor, quien después de quitarle la vida a sus hijas y a un tío de las mismas, emprendió la huida, por lo que desconocen si éste contaba con licencia de conducir, por lo que clamaron justicia. Ay, presidente de la República Dominicana, con duerte de esta madre, esta familia que está destrozada, todavía de ocho años y de uno de tres años, que estaban empezando a vivir su vida, y ese desarmado delincuente, ay, sin morar, le quitó la vida, le quitó la vida, porque lo provocó, porque una gente que ande así, eso no, gritando, eso provocando, una gente que ande desde las dos de la tarde hasta las ocho y pico de la noche, en el mismo pedacito, en el mismo pedacito que buscaba, era buscando una desgracia, porque si se movía por otro lado, yo no le digo, pero él se quedó ahí desde las dos de la tarde. Cruce, baja, cruce, baja, cruce, baja, con velocidad, porque no había gente en la calle, como que aquella era del sol, si yo sabía que él estaba buscando una víctima, ay, yo le había matado primero a él. Que se haga justicia, que no quede impune, que las autoridades correspondientes resuelvan ese caso, porque en realidad es un caso lamentable, eran dos niñas preciosas, dos niñas queridas por la comunidad, y el tío mío también que falleció, que se haga justicia. También falleció una tercera persona, ¿cómo se llama esta persona? Sí. ¿Un familiar de ustedes? ¿Cómo se llama? Miguelito S. P. La Cáceres. ¿De cuántos años? Como de 52, 53, por ahí. ¿Se encontraba ahí junto a la tía? Sí, con la niña. ¿Y murió al instante o murió en el hospital? Murió en el hospital. Sí, la niña murió en el instante. ¿Cuántos hijos dejó el señor? Como seis. ¿Y aún se encuentra en el hospital? Sí. Señor, dígame una cosa, ¿eran sus únicas dos niñas hembras? Las únicas dos niñas hembras. ¿Cómo la recuerda usted? ¿Eran niñas estudiosas? Eran niñas muy excelentes. ¿Se encontraban cenando? Una tenía ocho años y otra tenía cuatro. ¿Se encontraban cenando? Cenando. Que sea apresado, que se haga las investigaciones de paso y que la policía trate de ponerle control a esa juventud desenfrenada que anda así sin pensar en que puede pasar un niño por la calle. Mira, por ahí sin control, cómo entró para la casa de esa niña y matarla así, a esa niña. Justicia es lo que queremos, justicia. Porque fue su misma casa que la mató. Fue su misma casa que la mató. Entonces queremos justicia. Justicia. Justicia es lo que queremos. Dos niñas que lo querían a las niñas. Ay, mi familia, Lola, se están acabando, Lola. Ay, se están acabando, o sea, niñamos, teñan culpa. Ay, que le dio ese joven, Lola. Ay, Lola, dime que teñó ese joven. Ay, que se llevó la vida. Ay, de ser inocente. Ay, el tío también, Lola, me dicen que murió ahora. Ay, Lola. Ay, que culpa teñan, el tío inocente. Ay, en su galería, Lola, cenando, Lola. Ay, la tan con la vida. Ay, mi hermano. Ay, mi hermana está acabada. Ay, mi hermana está partida, Lola. Ay, le llevan la vida a mi hermana también. Ay, sus dos niñas. Ay, tan chiquitas. Ay, Jehová, ten misericordia de nosotras. Indignados los vecinos, incendiaron el vehículo que presuntamente le habrían dado al conductor para que lo lave. Mientras aquel tío falleció, mientras recibía atenciones médicas en el hospital traumatológico Dr. Darío Contreras. Los cuerpos de las dos menores de edad fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador. En un reporte especial desde San Luis, yo soy Esther Sánchez. Y varias personas se resultaron heridas tras el choque de dos trenes del metro de Santo Domingo, específicamente cuando se desplazaban por la vía de Villa Mella. El temor se apoderó de los pasajeros del metro de Santo Domingo, la mañana de este sábado, cuando dos de sus vagones chocaron de frente entre las estaciones Gregorio Urbano y Mamá Tingo en Santo Domingo. Debido al accidente, se cerraron todas las estaciones de la línea 1 del sistema de transporte masivo que se extiende desde Villa Mella en Santo Domingo Norte hasta la feria en el centro de los héroes en la avenida Independencia. Al lugar llegaron ambulancias del Servicio Nacional de Salud y del 911, así como miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes evacuaban a las personas de los dos vagones, donde alrededor de nueve personas resultaron heridas, incluyendo una mujer que había dado a luz y llevaba a sus recién nacidas en brazos. Ambas se encuentran fuera de peligro. Minutos después del accidente, varios operadores empleados del metro de Santo Domingo eran sacados bajo arresto para ser investigados por el hecho. Bien, y precisamente tras la colisión de estos trenes durante la mañana del sábado, ya pasadas las 11 de la mañana, entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingo también en Santo Domingo, la cual dejó al menos cinco heridos, según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Opret. El candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana Belmartínez expresó a través de su cuenta de Twitter o X que el suceso solo deja en evidencia que el gobierno del presidente Luis Abinader continúa con una clara inoperancia y que si sigue así dejarán al país en cuatro bloques. Eso fue lo que escribió a través de su red social. Otra muestra, seguimos citando, otra muestra clara de la inoperancia total de este gobierno del PRM. Cancelaron abusivamente a técnicos y operadores con más de 12 años de experiencia. De manera irresponsable, politizaron y cualquierizaron este servicio público estratégico y vital, lo que puede desencadenar una tragedia aún mayor al ritmo que llevan, dejarán al país en cuatro bloques. Fue lo que puntualizó Abel Martínez. Aunque es antiguo, hay que decirlo puntualmente, este audiovisual que circuló en las redes sociales, se puede apreciar a una conductora del Metro de Santo Domingo que estuvo pendiente a su celular mientras conducía el vagón. A propósito de que dos trenes chocaron, provocando varios heridos. De reflexión. Y nosotros estamos muy emocionados porque además él llegó con chocolaticos, ¿verdad? Y nosotros encantados. No sé si a ustedes allá en control les dieron, pero a nosotros sí nos dieron el chocolate. Para que no los regañemos. Claro, claro. Exacto, para que no los regañaran porque él estaba afuera. Y bueno, ustedes se dieron cuenta de que él no estaba por acá, pero siempre dejaba su mensaje de reflexión acá para todos nosotros y también para todos ustedes. Así que bueno, ya, siempre vamos. Lo vamos con el padre Federico Marcial que ya está aquí presente con nosotros. Bien, muy buenos días. ¿Cómo están los amables? A distancia le mandamos los chocolaticos a la gente ahora. Buenos días para todos, nueva vez aquí en este nuevo escenario, pues llevándoles a ustedes la cápsula ya no a distancia sino presencial. Y en este día de hoy tenemos a Lucas 7.1 que nos trae un episodio muy interesante, sobre todo para todos y cada uno de ustedes, donde nos habla acerca del aspecto de la fe. Fíjense que el episodio está en que Jesús entra en Café Nahum y entonces llega una persona y le dice que, un centurión, y le dice que tiene una persona enferma. Y entonces Jesús a distancia va hacia Café Nahum y entonces va a sanar a esta persona, pero el centurión lo para y le dice, no, señor, tú no tienes que ir para ir a sanar a este enfermo. Desde donde está lo puedes hacer, porque yo tengo sirvientes que yo le digo, ve y va, ven y vienen y me cumplen. Por lo tanto, tú que eres el Señor lo puedes hacer. Y el Señor le dice a este centurión, no he encontrado en Israel tanta fe como la que tienes. Fíjense, mis hermanos, lo que es el aspecto de la fe que da la fortaleza para uno, a pesar de las vicisitudes, las dificultades que tiene, pueda creer en que el Señor hará la obra y sanará. Lo que pasa es que hay algunos, mis hermanos, que piensan que el Señor es una varita mágica y que en el momento que ellos crean y cuando creen, entonces es que el Señor les sanará. Si les sana después de, o dura tanto para sanarle, que es un laxo de tiempo que nosotros tenemos para poder llegar hasta la sanación, entonces no creen. Hoy el Señor nos da la oportunidad de que nosotros podamos creerle a Él y sobre todo esperar en que cuando hacemos una petición, Él va a sanar nuestras heridas. Hacerlo no con los resultados, sino en el medio del proceso. Efectivamente. Incluso desde antes de que... Sí, porque hay muchas personas, Lady Javier y amables televidentes, que su fe la tienen tambaleada. O sea, yo creo si el Señor me responde en el momento que yo crea. Sí. Y recuérdense que nosotros no somos pequeños dioses, porque si fuéramos pequeños dioses, entonces no necesitaríamos de Dios para realizar la obra. Fíjense que todas y cada una de las obras que el Señor realiza, primero le pregunta si quieres ser sanado. Porque en este caso, no es lo que dice el Señor directamente, sino lo que dice el Señor con la fortaleza que tiene y la convicción que tú tienes para poder creer en lo que tú vas a recibir. Por eso, en este día de hoy, nosotros tenemos que entender hasta dónde llega la fe que nosotros tenemos en el Señor. ¿Cuál es la oportunidad que nos da Dios para que nosotros estemos siempre disponibles para creer en Él? Por lo tanto, miremonos en este centurión, que siendo un jefe de aquel lugar donde tiene todo un conglomerado a su cargo, siente la necesidad de sentir la fe y la creencia en el Señor para poder esperar en que ese enfermo que Él tenía iba a sanar. Por tanto, tú también eres llamado a tener fe y a creer en el Señor. No tires hacia atrás lo que el Señor ha puesto en ti. Porque en la medida en que tu convicción esté en el creer en que el Señor sanará tus heridas, lograrás verdaderamente sanar tú y toda tu familia. Por tanto, en este día de hoy, no sé si tienes que decir algo, Leidy, sobre el aspecto de la fe. Sí, claro, hermosísimo lo que usted acaba de decir, de cuando tenemos fe, que el Señor puede sanarnos, incluso esas heridas que vienen desde muy atrás, hasta personas que arrastran ciertos sufrimientos desde su infancia. Cuando tú crees fielmente en que el Señor puede sanar esas heridas, te sanas tú y también logras sanarte, en el sentido de aquellos que te pudieron herir, de cierto modo, y tu familia también. La vibra empieza a ser hasta distinta. Y eso lo logra la fe que le tenemos a Dios, de que Él sí va a poder hacer eso y que va a poder arreglar eso, incluso hasta lo que llamamos imposible, Él lo logra hacer posible. Claro, Leidy, y hay un punto importante que entra en relación al aspecto de la fe y el aspecto de la oración que yo tenga hacia Dios. Mi oración tiene que tener una convicción tal que me ayude a mí a creer que lo que yo estoy pidiendo se va a lograr. Porque si mi petición es tan baleante, entonces, ¿en quién voy a creer? Por tanto, vamos a quedarnos con esto. Que Dios nos dé la oportunidad de que nuestra fe sea tan firme y que nuestra convicción sea tan fuerte, que nos ayude verdaderamente a sanar, no solamente lo que tenemos, sino aquellos que están a nuestro alrededor, para que también, a raíz de la luz que yo le dé en nombre de Dios, puedan creer en Aquel que le ha dado la vida, que es el Señor, por medio de la fe. Ahora vamos a orar para que el Señor nos ayude verdaderamente a liberarnos de todas y cada una de nuestras ataduras. Señor Jesús, en este día de hoy te damos gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Permite que nosotros podamos tener fe firme para poder sanar nuestras heridas y sanar las heridas de nuestros hermanos. Que seamos luz en medio de las tinieblas y que a través de nuestra fe, como es el centurión, logremos verdaderamente cambiar nuestra actitud y volvernos hacia ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a saludar en este día de hoy, mi querida, porque no nos podemos ir. Primero vamos a darle un saludito al comandante Cepión, que está ahí con su familia mirando esta cápsula. También al comandante, el nuevo comandante de la Armada, nuestro querido Agustín Morillo, comandante general, quien ha sido designado hace poco. Que el Señor le bendiga junto a su familia y a su esposa. También al comandante Crisótomo, para que el Señor le bendiga a él y toda su familia y le dé prosperidad en todas sus actividades. Y también a todos aquellos que nos miran a través de AR7, amanecer en esta cápsula. Que el Señor le bendiga y les ayude a seguir adelante. Continuamos, no a distancia, sino presencial con nuestros queridos hermanos en AR7. Amanecer, Dios les bendiga y gracias a todos. Un abrazo. Bendiciones. Llega la noche y usted, en su hogar, debe conocer lo más importante de lo que ha sucedido durante todo el día. Sucesos, historias de problemáticas sociales y noticias impactantes. Las noticias más relevantes de la política. Detalles y análisis de los principales temas que han marcado la jornada noticiosa. Las noticias de República Dominicana. Al único y característico estilo informativo de AN7 Estelar. AN7 Noticias. El noticiero de los dominicanos. Retomamos otras informaciones. Fueron retomados un total de, o más bien incinerados, otros 187 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas, más del 89% correspondientes a incautaciones de marihuana en las provincias, Tajabón y Valverde, informó la Procuraduría. La institución destacó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como cada semana, tuvo a cargo la incineración de las drogas, que tenían un peso total de 187.122 kilogramos, sumando ahora más de 18 toneladas la cantidad incinerada en lo que va del presente año. En adición, fueron incinerados 437 gramos y 362 miligramos de sustancias no controladas. En casos negativos, miembros del Ministerio y la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como de otros organismos de seguridad, incautaron las sustancias de diferentes operativos realizados a nivel nacional. Seguimos hablando de operativos, precisamente ahora nos referimos a que las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas, entregaron al Reino de los Países Bajos al holandés Eterens Ángelo Richard de Brice, solicitado en extradición en su país por las acusaciones de narcotráfico y también lavado de activos. Richard de Brice fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas bajo un amplio dispositivo de seguridad conformado por unidades élites, tácticas y de reacción de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes procedieron a entregar el fugitivo a cuatro altos oficiales holandeses que lo recibieron en la referida terminal. De Brice fue extraditado atendiendo al decreto 385-23 emitido por el Poder Ejecutivo, el cual dispone su entrega al Reino de los Países Bajos para cumplir una sentencia condenatoria por narcotráfico y también lavado de activos. Terens fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por la Sala de Derecho Penal de la Corte de Apelación de Ámsterdam en los Países Bajos en fecha 26 de enero de 2018 y confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de los Países Bajos mediante la sentencia de fecha 8 de octubre del 2019. Recordamos además que el neerlandés fue arrestado en una operación simultánea el pasado mes de abril encima de la azotea de un apartamento en la calle General Cambiazo de Ensanche Naco cuando trataba de escapar de las autoridades. En ocasión de celebrarse este sábado 16 de septiembre el Día Mundial de la Limpieza de Playas la Dirección General de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses organizó una jornada de limpieza de costas en la playa El Gringo de Jaina en San Cristóbal. Hoy nosotros como institución ONSA completamos nuestra cuarta jornada de limpieza de océanos y playas como una muestra del compromiso que tenemos desde la Dirección General hacia lo que es la colaboración del medio ambiente y por este medio nosotros invitamos a lo que es la ciudadanía responsable a cada una de las instituciones tanto pública como privada seguir sumándose a esta causa. Y continuamos con otras informaciones hablamos acerca de los familiares del joven Frederick Valdés que piden ayuda para dar con su paradero si usted lo ha visto o tiene alguna información comunicarse a los teléfonos 809-660-2740 o al 809-982-7417 Repetimos los números de contacto 809-660-2740 o al 809-982-7417 Cambiamos de tema y ahora hablamos de los residentes de Ciudad Juan Bosch quienes piden al Director General de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el ingeniero Felipe Zuberbi, intervenir para que el sector pueda volver a la confiabilidad que en el agua, sobre todo que están recibiendo ya que constantemente llegan bastante sucias sin que las autoridades hayan brindado alguna explicación o excusa a estos ciudadanos manifiestan que en los últimos meses se han convertido en algo bastante desagradable ya que al momento de estar extremadamente sucias, dañando la ropa nos referimos al agua, cuando se usa también en la cocina y en el baño personal lo que ha motivado que varias personas tengan que acumular agua en sus hogares cuando está limpia porque en cualquier momento pues llega así como está usted viendo en estos momentos en su pantalla una vez más, ropa blanca dañada esto sucede en Ciudad Juan Bosch, tú estás lavando y de un momento a otro el agua sale sucia, miren el color a esa agua, lavando ropa blanca en varias ocasiones sucede eso, se le ha pedido a las autoridades alguna explicación y no dice nada, miren, miren cómo está ese uniforme cómo está la toalla y no únicamente cuando está lavando, sino hasta bañándose de un momento a otro te cae el agua sucia, tú estás bañándote y de un momento a otro el agua, y se ha pedido explicación y nada, nada de nada, ninguna solución ¿qué vamos a hacer? miren, miren ese miren el color de la ropa blanca wow una vez más la ropa dañada y no únicamente no ha sucedido a nosotros, sino a varios moradores le ha sucedido lo mismo aquí en Ciudad Juan Bosch o sea, está llegando el agua aquí en Ciudad Juan Bosch, señores, miren, miren, miren usted cree que es posible que una agua pueda llegar tan sucia, tan cochina eso es increíble lo que pasa aquí en Ciudad Juan Bosch sin avisarle a nadie, enfermando a los ciudadanos esto no tiene comparación de ser, miren, 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 miren lo que le está pasando es, por favor, suban el video a los grupos para denunciar eso que eso no se puede permitir, miren cómo te hago, miren, observen, observen cómo te hago, miren ni chocolate, miren, Jesús Santiago, don Cabellero delicada la información ahora en otro tema hablamos acerca del alcalde Manuel Jiménez además de otras representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana revelaron una composición monumental dedicada al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez en el Paseo de la Historia que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este construye en la avenida dedicada al héroe nacional como tenía que ser, en el centro del paseo de la historia está el centro del recuerdo de nuestra historia moderna Fernández Domínguez y desde aquí podremos comenzar pronto a caminar es un proceso continuado allá está Peña a 24 metros de Fernández Domínguez al lado de su gran amigo el general Omar Cofribe aquí Fernández Domínguez al lado de lo U que podría ser, no el único pero tal vez el mejor de sus trofeos su tanque gratitud eterna al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez cumpliste con tu deber como soldado de la república luchando en pro de los mejores intereses hasta ofrendar la vida si fuere necesario como en efecto nunca vacilaste y fuiste el sacrificio al sacrificio por defender la constitución y las leyes lo invoco para que el coronel héroe nacional Fernández Domínguez nos unja con su patriotismo los unja con su nacionalismo Pilara lo utilizado en la operación militar para poner a los integrantes del consejo de estado en 1962 y la estatua de un niño siguiendo el ejemplo del denominado soldado democrático nos referimos ahora al presidente Luis Abinader que el sábado inauguró la escuela básica Ibelice Prats Ramírez de Pérez en el sector Sabana Perdida y que va a beneficiar a 800 estudiantes de la zona después de resolver los encuentros jurídicos y de renegociar el nuevo contrato hoy finalmente el sueño de justicia social acariciado por miles de familias de Sabana Perdida se convierte en una realidad esta nueva edificación es parte de aquellos que suman más de 700 planteles que con frecuencia leemos en la prensa las comunidades reclaman que se terminen el que inauguramos hoy es el número 91 de esa lista y que en los próximos días en octubre se agregarán 41 centros más de ese listado eso es cambio este edificio se convertirá en un nuevo espacio de aprendizaje donde más de 800 niños y niñas que como Franchelli tendrán un ambiente apropiado donde podrán completar la primera etapa de sus respectivas trayectoria educativa es propio informar que esta escuela también dispone de tres aulas debidamente diseñadas para recibir y atender a las y los pequeñines de tres a cinco años es decir tiene condiciones para ofrecer el nivel inicial que como sabemos es una de las políticas impulsada por el presidente Abinader que contribuye a crear las condiciones para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdad social y con menos desigualdad social y con menos que los niños y niñas serán apoyados y valorados hacia el camino del éxito y con menos y con menos y con menos y con menos para el nivel inicial y 24 restantes para los niveles de básica la oficina metropolitana de servicios de autobuses anunció que a partir de este lunes 18 dejará reanudadas las operaciones de sus corredores universitarios ante el inicio de las clases en la universidad autónoma de santo domingo a través de un comunicado la entidad de transporte informó que se rehabilitarán las cinco rutas de santo domingo y la de santiago en horarios de 6 de la tarde a 11 de la noche estas seis rutas que funcionan en horario nocturno buscan dar respuesta a la necesidad de miles de estudiantes universitarios de santo domingo y santiago que requieren un transporte económico y seguro para trasladarse diariamente se recuerda que las cinco rutas de santo domingo salen de los alrededores del comedor de la universidad autónoma de santo domingo dos de ellas benefician a los estudiantes de la oim y unicaribe referimos al presidente luis abinader y que junto al ministro de viviendas y edificaciones entregaron doscientos apartamentos en el distrito municipal de san luis en santo domingo este como parte del proyecto mi vivienda que está desarrollando el gobierno en el día de hoy vamos a entregar a unas doscientas familias igual número de apartamentos para que cumplan su sueño de tener un techo propio de la ciudad de la ciudad con una estatutos de rentillo de los domingo mingfilled con una atractiva Gracias por ver el video. 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 de recorrido está acá con nosotros así es el viernes estuvimos desde allá hoy lunes estamos desde el estudio y realmente el tema haití es un tema que ha estado en la palestra y que se mantendrá producto de todo lo que envuelve nosotros que estuvimos allá podemos dar ahora sí feita testimonio de lo que está aconteciendo en la provincia de ajabón precisamente en el barrio norte que es el que colinda con el sector juana méndez del lado haitiano pero ayer el presidente luis abina del ser se dirigió a la nación en una locución no mayor a los nueve minutos donde respondió tres preguntas básicas como llegamos hasta este punto cuáles fueron las medidas y por qué se tomaron estas medidas y la importancia que reviste la visita del presidente luis abina del hasta la asamblea de las naciones unidas que se llevará a cabo a partir del día de hoy y es que este recuento que hace el presidente luis abina del pone en contexto a todo el ciudadano dominicano a lo que han cuestionado las medidas del mandatario y lo que se han mostrado a favor y el presidente señala que este canal de riego se comenzó a construir en 2018 y que se vio paralizado producto del asesinato del presidente joven el mois pero que haces a que hace unas semanas el empresarios ex funcionarios funcionarios y personalidades del gobierno haitiano se han dado la tarea de construir un canal de riego que perjudicaría de manera directa el caudal del río masacre o río de ajabón que dice o sea de paso es un río que tiene unos 55 kilómetros y 7 kilómetros de estos pertenecen a la frontera dominico haitiano pero de los siete solamente dos cruzan directamente hasta lo que sería la parte haitiana por ende hay que ver la importancia que reviste esta construcción que yo que estuve en el lugar se puede visualizar que carece de todo de todo sistema de ingeniería de toda supervisión de ingenieros de todo el rigor que conllevaría a la construcción de un canal de este tipo hasta cierto punto el canal se ve por encima o la vía de que estaría circulando el agua se ve por encima del nivel del río por ende acá habría que colocar incluso hasta una bomba para poder subir el agua hasta el canal lo que denota la falta de rigor de la ingeniería avanzada moderna para la realización de este tipo de obra que lo que busca es supuestamente llevar agua hasta cultivos de arroz y también vender este líquido preciado de la humanidad y eso sea de paso es un río que ha sido de depredado porque se ha deforestado de manera indiscriminada es un río realmente que me sorprendió porque es un río pequeño no no es un afluente de un caudal como como el yaque del norte como el yaque del sur sino que es un pequeño río riachuelo hasta cierto punto que también está siendo víctima de la sequía el presidente ratificó las medidas que ha implementado hasta este momento cuáles son bueno el cierre de la frontera de manera indefinida lo que es la prohibición de entrada a nueve nacionales haitianos por considerar que esto están incitando a la construcción y son parte de los patrocinadores de la misma el reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera y les puedo decir creo que en la capital desde la capital tenemos la idea que en da jabón se está peleando que da jabón se está yendo abajo que en da jabón hay una confrontación entre los haitianos y los dominicanos esto no es así eso no es así y nuestro deber incluso en este momento donde la atención está tan alta es poder llevar información veraz y oportuna y no tratar de desinformar tratando de buscar views sino que las autoridades han reforzado los cuatro puntos fronterizos elias piña jimani pedernales y da jabón acá ciertamente hay una gran cantidad de militares perteneciente al sesprón hay miembros de la tercera cuarta quinta brigada de infantería del ejército de la república dominicana en los diferentes puntos fronterizos vimos como las autoridades tanto el ministro de defensa como el el mayor general o el comandante general del ejército de la república dominicana estuvieron ayer vigilando y también supervisando las acciones que han estado desarrollando los miembros del ejército pero todo se está haciendo del lado dominicano ya que de aquel lado república dominicana no tiene jurisdicción porque es un estado soberano la república de haití si nos vamos el viernes y ustedes quizás recuerdan estuve haciendo mucho énfasis en que se debe se debía aperturar un canal humanitario incluso te hicimos la pregunta sí sí esto me preocupaba producto de que desde los jueves en la noche que fue cuando nosotros llegamos o desde el jueves sigue en la noche y ya se estaban aglomerando una gran cantidad de nacionales haitianos que tenían la intención de cruzar hasta suelo haitiano esto obviamente genera hasta cierto punto un grado de incertidumbre y de penumbra producto de que son ciudadanos son seres humanos y en las condiciones que se quedan varados ahí a las afueras de ese primer portón de el punto fronterizo de da jabón son infrahumanos el sol ahí da más duro que creo que cualquier lado del país están a la intemperie y esto obviamente al parecer el gobierno escuchó el llamado no solamente de nosotros sino de una gran cantidad de periodistas de comunicadores que se sumaron a este llamado de la necesidad que había de crear un cama un canal humanitario para que todo aquel nacional haitiano que decidiera salir de manera voluntaria del suelo dominicano hasta su país lo hiciera incluso la gran cantidad de haitianos que pudieron llegar el viernes principalmente cuando nosotros salimos tenía que haber una cantidad quizás de 500 haitianos y luego entonces se suman este fin de semana acá mucho más sí mucho más entonces qué sucede muchos de estos están de manera irregular en el país entonces hay una cuota hay un nivel de de esta medida de este canal humanitario que es aprobado por el gobierno porque un nacional haitiano que esté de manera irregular y decida salir de manera voluntaria es un nacional haitiano menos que migración tiene que salir a buscar entonces por ende esta medida del canal humanitario debe ser aplaudida porque incluso bajo un poco la atención muchos de esos ciudadanos haitianos que estaban en una incertidumbre total producto de lo que podría o lo que pudiera acontecer si esto se va a escala mayor que ojalá que no hay acá tanques de guerra realmente apostado los supertucanos estaban la fortaleza del jabón en la fortaleza ebelier hay una gran cantidad de equipamiento militar hay vídeos que se han difundido que no corresponden a la verdad por ejemplo hay un vídeo de una especie de tanque de guerra con una ametralladora m60 que el ejército de la república dominicana desmintió esta información porque solamente busca generar morbo y no contribuye en nada al diálogo en cuanto al diálogo el presidente luis abinader dijo que las medidas estarán ratificadas y estarán en curso hasta tanto se detenga la construcción de este canal de riego porque esto atenta contra intereses nacionales intereses del país por ende aquí llama mucho la preocupación y es como vemos que es el también se le quiere sacar partida política a un tema tan sensible como este de todos los partidos políticos vemos como rápidamente la oposición critica el gobierno pero vemos también como el gobierno comienza a generar ciertas medidas que hasta cierto punto pudiera rayar en populismo y jugando con el sentimiento nacionalista esto no debe pasar pero de ninguna parte sino que debería de haber una unidad nacional con un tema tan sensible como es la frontera dominico haitiano pero vamos a ver un poco de lo que dijo el presidente luis abinader durante su alocución la noche de ayer escuchemos pueblo dominicano como saben el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre república dominicana y haití después de haberse agotado el plazo de 72 horas dado a quienes de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río masacre cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos quiero hoy responder de manera breve y sencilla tres preguntas sobre la situación actual en la frontera con haití como hemos llegado hasta aquí porque hemos tomado medidas y porque es importante mi viaje a la asamblea general de las naciones unidas de esta próxima semana pero antes de responder estas preguntas es necesario conocer que el río masacre o da jabón nace en loma de cabrera y de sus 55 kilómetros sólo nueve forman parte de la frontera y sólo dos kilómetros entre el territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de manzanillo en monte cristi ese en ese pequeño tramo de dos kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal y es bueno recordar que el 88 por ciento de su caudal fluye por nuestro territorio para nosotros este río tiene una importancia doble como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio entonces cómo hemos llegado hasta aquí en agosto del 2018 ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río masacre con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores la construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril de 2021 en el mes de mayo de ese mismo año en una reunión de la comisión mixta bilateral exigimos a través de la cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal la desaparición trágica del presidente joven el moiz provocó la paralización del proyecto pero desde hace unas semanas se reinició la construcción esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre si hay incontrolables en haití les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano el pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país ahí estuvimos escuchando parte de lo dicho por el presidente luis abinader aquí hay que ver también hasta qué punto el presidente estaría dispuesto a mantener cerrada los a mantener cerrados los cuatro puntos fronterizos por el impacto económico que esto genera al país producto de de que el mercado haitiano es el segundo segundo tercer principal socio comercial de la república dominicana el comercio el intercambio comercial que se da en la frontera o los cuatro puntos fronterizos donde existan los mercados binacionales es muy importante para la economía dominicana incluso se habla de que el año pasado más de mil millones de pesos fue lo que generó este mercado binacional principalmente el de da jabón por ende aquí hay un impacto directo que genera esto y que pudiera generar una presión al gobierno dominicano cuando los empresarios vean que el cierre de la frontera sea de se lleve de manera prolongada y esto comienza a afectar las entradas las el el tema económico de los bolsillos de estos empresarios porque está bien hay un sentimiento nacionalista un sentimiento de protección a los intereses dominicanos pero cuando ya comienza a afectar intereses muy particulares esto también pudiera generar una presión directa tanto de la parte haitiana como también de la parte dominicana esencialmente los comerciantes y respondiendo a esta preocupación el ministro hito hizo no el día de ayer también hizo acto de presencia en lo que es esta zona fronteriza de cara a buscar una solución y a paliar cualquier situación económica que pudiera comenzarse a presentar también el director de inés prestuvo hace unos días tratando de comprar los huevos de esos productores producto de que ya comienzan a descomponerse son productos perecederos y esto obviamente hay que buscarle una salida creo que guiana será uno de los mercados donde se va a direccionar parte de estos alimentos que se comercializan en la frontera o en el mercado bin nacional pero hasta qué punto podrá resistir la economía dominicana el cierre de esta frontera o de estos pasos fronterizos hay que ver porque el impacto directo económicamente es muy grande es muy costoso y hasta cierto punto podría verse que república dominicana tiene más que perder por lo menos en este cápita en este punto que haití porque haití compra hay muchos que venden en el mundo si tú tienes dinero para comprar que viene siendo la demanda la oferta en el mundo es mucho mayor por ende hay que ver cuál es medida a partir del del miércoles que el presidente se va a dirigir por segunda ocasión de manera presencial ante las naciones unidas y el tema a tratar será la crisis de haití y el presidente recalcó nuevamente que la solución haitiana no puede ni estará en manos del pueblo dominicano y que el pueblo dominicano ha hecho suficiente por el pueblo haitiano sí bastante delicado sobre todo carlos con el tema de la venta de los alimentos recordemos que en algunas zonas fronterizas en el mercado binacional tienen incluso horarios días establecidos que se realizan las ventas en el caso por ejemplo que conozco muy bien de pedernales son los viernes y los lunes nada más es decir que los consumidores sólo tienen la oportunidad de comprar tan sólo esos dos días entonces de repente cuando todo se cierra se paraliza como quedan ahí como que la gente está un tanto preocupado sobre todo porque estamos hablando de alimentos si es parte de lo que el gobierno también que se pueden hasta dañar está tratando de apalear por eso te digo que hito viz o no y el director de inés pre hicieron un descenso a dajabón porque hay como una mayor énfasis en la provincia de dajabón porque el canal se está construyendo en el punto fronterizo de dajabón incluso de la del punto fronterizo a donde se está construyendo el canal de riego hay quizás unos siete minutos diez minutos en vehículo para tú llegar pero es un tema que a mí en lo personal me preocupa porque eso puede generar la presión al gobierno cuando los empresarios se vean afectados y vean que su producción su rendimiento económico comienza a descender quizás en el sentimiento nacionalista también comienza a descender y el interés particular pudiera entonces prevalecer entonces si el presidente dice que va a permanecer los puntos fronterizos cerrados hasta que se detenga el canal de riego no sabemos hasta cuándo es esto hasta cuándo será que que los empresarios haitianos que yo que estuve allá le puedo decir mire hay incluso una especie de burla de aquel lado esto hay que decirlo a las seis de la tarde del jueves se nos permitió el acceso al punto fronterizo porque hay un control realmente y hay que reconocer el trabajo que está haciendo el sex front esto hay que reconocer los señores y hay incluso que aplaudir la el trabajo que hace en nuestros soldados porque en las condiciones climática climática principalmente que se vive en la frontera con el sol muchos mosquitos en esta zona los soldados se mantienen en pie de lucha recibiendo las órdenes de sus superiores y ahí colocados el sex front está haciendo un excelente trabajo realmente esto hay que reconocerlo entonces para tú llegar al punto donde se está construyendo el este canal de riego por lo menos desde la parte dominicana que tú puedes ver a las 6 de la tarde del jueves de aquel lado de la frontera donde se está construyendo este canal de riego había una especie de de fiesta una especie una había una fiesta de aquel lado se estaba bailando gaga se lanzaban improperios a los dominicanos a los soldados también que estaban de este lado hay una pequeña guardia armada realmente del lado haitiano que nos dicen que es una una unidad élite medioambiental no recuerdo bien las siglas pero es están su su indumentaria es verde su uniforme y están de aquel lado hasta cierto punto se puede leer como una frente incluso al ejército dominicano que es una provocación una provocación hay que decir el equipamiento militar dominicano es superior por diez veces al haitiano recuerden que haití no tiene milicia sino que tiene una pequeña policía nacional unos diez mil agentes de la policía nacional que también no controlan ni pacifican el pueblo haitiano incluso el suministro ariel henry estará yendo también ahora a las naciones unidas y se indicó que estaría solicitando el apoyo de esta importante asamblea de cara a que se pueda pacificar y de una vez por toda ir en el caso de kenya que fue que se responsabilizó colaborar con la pacificación de haití bueno ahí está gracias carlos yo quería comentar rápido antes de que nos fuésemos a la pausa porque hay gente extremistas de ambos lados es decir obviamente que decirlo este gesto que obviamente se se ve digamos del lugar de donde se está construyendo el río masacre claramente es una provocación pero es una provocación que necesita alguien para ser provocado no seamos nosotros los que se han provocados dejemos eso allí en manos de las autoridades que son los obligados digamos los que están obligados a defender la soberanía en el caso de nosotros tranquilidad y hay que hacer un llamado espera y hay que ratificar el llamado a la población a que se mantenga tranquilos porque la jabón está en total calma está muy resguardada la frontera hay equipamiento militar o sea el país está preparado para enfrentar cualquier situación que se pudiera producir de aquel lado pero hay que evitar desinformar a la población incluso este este llamado hay que extrapolarlo a los demás medios no se puede desinformar con un tema tan sensible y tan grave como es la situación dominico haitiana así que vamos a estar atentos a los canales oficiales tanto del ministerio de defensa el ministerio de la presidencia que son los voceros oficiales para hablar de este tema ningún alto rango está autorizado para dirigirse y dar algo a cualquier tipo de opinión sino que fíjense el ministro de defensa que habla del tema o en su defecto el vocero el presidente de la república perfecto carlos gracias carlos formaciones hacemos una pausa regreso más en a ene 7 amanecer amigos gracias por seguir en sintonía con nuestra programación en la mañana de hoy nos acompaña nelson de la rosa quien es diputado por el partido revolucionario moderno en la provincia de san cristóbal además aspirante alcalde por esta misma demarcación muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio muy buenos días señorita lady carlos este importante programa de 7 buenos días al pueblo de san cristóbal muy buenos días señor nelson cuéntanos cómo va la candidatura usted alcalde luego diputado ahora quiere volver como alcalde muy bien eso movimiento la candidatura va bien caminando bien gracias a dios en este momento marchamos bastante bien muchas reuniones muy trabajo pero pensamos que estamos en la cima de cualquiera de las encuestas generales justamente hablábamos detrás de cámara acerca de que primero fue diputado luego alcalde luego entonces diputado y ahora aspira una vez más alcalde por la provincia de cristóbal que se debe por el municipio correcto bueno lo que estamos en política nos debemos al pueblo a la base al interés de la gente además la alcaldía te permite a ti estar siempre más cerca de la gente el día a día usted comparte con su gente con su pueblo y siempre está de cara a ellos y ellos de cara a usted a ver bueno ya la diputación usted viene para la para la capital comparte menos con la gente y en fin lo que tenemos es que estar presto para servirle a la sociedad de san cristóbal donde somos señor nelson pero porque el san cristóbal en se debe votar por usted producto de que ya usted fue alcalde ahora vuelve que fue diputado en tres ocasiones y ahora quiere volver como alcalde porque las personas de esta provincia tan laboriosa ecoturística después de eso sea de caso en el caso del municipio cabeceras porque tiene que votar nueva vez por nelson de la rosa secretario conoce a la impronta nuestra y hecho hecho tiene más valor que palabras yo puedo tener mil palabras y con un solo hecho es suficiente los hechos están ahí ahí tiene usted mantuvimos un pueblo totalmente limpio que encontramos un pueblo sumido en la basura en el sucio lo transformamos utilizando un sistema de recogida de fecho sólido depósito moderno limpio dos veces al día recogimos basura en el centro de san cristóbal y a nivel general san cristóbal estuvo limpio más de 660 contenedores colocados en diferentes lugares de san cristóbal lavado de contenedores un camión para eso bueno el monumento a los constituyentes se lo construimos nosotros la entrada de san cristóbal por el 6 de noviembre el que parque de insectos mantiene hoy nosotros eso era un un sitio arrabalizado lo tomamos limpiamos y se hizo ese parque que está a la entrada con usted va por las 6 de noviembre que lo dejamos un 96 por ciento tal vez de concluido pero fue iniciativa de nosotros compartir con la gente aplicamos con nosotros la herramienta de trabajo del presupuesto participativo por primera vez se lleva a san cristóbal y se aplica en san cristóbal por eso cumplimos exactamente el programa que hicimos que presentamos aquella vez se cumplió al dedillo porque con con esa herramienta del presupuesto participativo se hacía no lo que quería el alcalde o lo que quería los alrededores sino lo que quería el pueblo la necesidad prioritaria de cada lugar ese tratamos el deporte varias canchas para deporte con mucha competencia llegamos a todos los campos también la zona rural que casi nunca se llega se llega hicimos tal vez 30 50 caminos de kilómetros de caminos vecinales en definitiva pienso que es un una época de servicio que 17 años después no lo ha superado ningún alcalde usted habla de lo que ya se hizo lo que usted puso pudo hacer desde su gestión ahora bien que le ofrece que le plantea una vez más usted como alcalde en dado caso de ser verdad elegido en las próximas elecciones al municipio de san cristóbal importante pregunta señorita lady este momento nosotros lo que estamos es en la competencia de ganar la encuesta que que es lo que es hoy el programa que vamos a ofrecer vamos a elaborar lo ya designado ya designado es un programa donde estará acorde con con la época elaborado con las diferentes instituciones yo te quiere decir que el día de hoy tú no tiene el plan y seis más o menos no el plan municipal no bueno es que estamos que lo va a armar luego de luego de ganar para el electorado que se pre antes de las elecciones entonces estamos preparados para esta competencia ahora no nos llegamos de la cosa que tenemos que hacer mantener un pueblo limpio que es lo primero que tenemos que hacer que es la primera función del alcalde un medio ambiente agradable descontaminado cerca de la gente compartir con la gente como te decía qué es lo que la gente quiere en cada lugar en cada sector en cada campo en cada calle la situación del tránsito hay que hay que enfrentarlo hoy el tránsito no solamente en la cristóbal aquí también es un problema en el sombra que enfrentar el tema de las encuestas que es el método para escoger el candidato alcalde por el prm muchos piensan que es una forma de una reserva controlada porque al final tú no sabes ni el método para la aplicación de la reserva ni el rigor con el que se hizo la la encuesta confía usted en los resultados que va a arrojar las encuestas porque ya cerraron el prm cerró el proceso de las encuestas el 15 cerró este proceso y ya usted lo que está en espera de decir quién ganó las encuestas así confiará usted en el resultado de estas encuestas y si resulta ganador usted considera que el actual alcalde que es de su partido le apoyará o en su defecto usted lo apoyaría a él muy importante pregunta en estos momentos el partido nosotros el partido ha trabajado unificado unificado y estoy seguro que sea quien sea el candidato vemos cuatro compitiendo no somos dos somos cuatro pues mira pensé grados somos cuatro hay dos todos estaremos en disposición de apoyar a que el partido vaya seleccionado en el caso nuestro no hay duda de qué yo me voy a apoyar yo yo soy quien estoy en la encuesta de todos los partidos pero o sea que debió ya el resultado de las encuestas no aquella no la que cada quien tiene pero si fuera el contrario que sea cualquiera de los de los tres ellos saben que porque van a contar con mi apoyo no tenemos conmigo no hay ese inconveniente en cuanto al método de las encuestas el partido tiene cinco métodos nosotros el método que el partido quiere aplicar a ese nos sometemos no tenemos inconveniente en este caso se eligió las encuestas bueno las encuestas cuando el partido la saque y la diga el que esté ahí y lo demás lo que vamos a trabajar a trabajar para que el partido gane las elecciones que en San Cristóbal el partido el presidente de Luis Abinader encabeza todas las encuestas y asegurarle a Luis que es lo que el objetivo general es que Luis gane las elecciones el 24 usted tiene una ventaja y es que lamentablemente luego de esa situación que se generó en San Cristóbal con la explosión de esta fábrica 38 personas si mal no estoy perdón los fallecidos de esta catástrofe la imagen del alcalde actual que de su partido Montaz se ha visto muy perjudicada incluso hay videos en redes sociales que se ve diciendo el asesino esto obviamente cuando usted la encuesta lo que mide es popularidad de la persona entonces esto puede generar un efecto positivo a su candidatura no lo vea así usted y sobre todo también porque en su momento fue alcalde ya la gente lo conoce el impacto de esa explosión tiene un impacto en su candidatura de hecho son más que palabras el fin de nosotros es ganar las elecciones con el presidente Abinader hay temas que hay que tratarlo en su momento hay temas que hay que esperar que estén todos los resultados que los equipos de investigación deben arrojar entonces yo no puedo adelantar las cosas no, usted no quiere abrirse frente para posibles apoyos justamente dentro de sus propuestas ya que en este mismo fin de semana se dio a conocer ya de manera masiva a través de las actividades que realizó durante el fin de semana sobre su lanzamiento más que todas sus aspiraciones al alcalde por el municipio de San Cristóbal hablaba acerca que en dado caso de ser elegido como el alcalde por esta demarcación usted piensa aperturar un departamento para la juventud me encantaría que habláramos de este tema sobre todo por tantas necesidades y jóvenes que están buscando de un empleo y otras también precariedades por las cuales se están atravesando pero señorita Leidy, ese es un tema muy importante para nosotros jóvenes que tal vez cuando yo salí de la alcaldía tenían cuatro años, cinco años hoy somos tantes tal vez no vieron la realización de las obras que se hicieron tal vez no vieron como se mantenía limpio el pueblo de San Cristóbal sin embargo la juventud se ha ido integrando en la medida que ha ido conociendo que no conoce y nosotros tenemos un equipo de jóvenes que debe ser la mayoría en este momento el San Cristóbal respaldando nuestra candidatura incluyendo al ministro de la juventud esos jóvenes que son jóvenes estudiantes a la mayoría profesionales impresionantes que trabajan con nosotros deben haberse dado la puerta para que ellos vayan conociendo sobre la municipalidad y que al momento de nosotros salir de allí dejar la impronta de que un joven de esos esos jóvenes conozcan bastante y se interese por la municipalidad de San Cristóbal que en los últimos tiempos ha habido cierta falla nosotros nos comprometimos abrir un departamento para la juventud de San Cristóbal con un porcentaje de los recursos de de género parece ahí o sea que actualmente no existe un departamento de juventud en el ayuntamiento que sepa yo no lo conozco porque la ley 176.107 plantea incluso hablar del 4% que va a educación género y de acá debería salir exacto de ahí debe ser del 4% hasta ahora yo no lo conozco me acompañan regidores actuales que están aquí como Roberto suegrave Roberto Gustavo doña Mary que están aquí pero si tiene garantía que con nosotros van a tener la juventud un departamento y van a tener su presupuesto del 4% de género cuando si pero este departamento este departamento como va a impactar en los jóvenes en que ellos se van a beneficiar como tal es decir van a estar participando dentro del departamento que van a buscar ellos directamente en ese departamento de la juventud trabajarán junto a la alcaldía en las diferentes actividades para los jóvenes en el deporte desarrollo de deporte muchos muchos jóvenes que han dejado la universidad que no han terminado dentro de la posibilidad ayudar a financiar aunque sea con media beca con lo que sea posible con el presupuesto esos jóvenes que que han dejado la universidad o que son bachilleres y le ha sido imposible hacerse el acuerdo con con el empresariado de San Cristóbal para ver la oportunidad de cómo esos jóvenes se integran algunos dentro de la posibilidad de cada empresa hay diferentes instituciones con las que haremos acuerdos para que la juventud tenga la protección y la facilidad de ir a a formarse o sea que son muchas de las cosas que tenemos que hacer porque si no invertimos en la juventud si no ayudamos a profesionalizar a la juventud estamos la mayor contribución que podemos hacer para combatir la pobreza es formando profesionales de los diferentes lugares marginados que los padres tienen el deseo pero no tienen la posibilidad ahí debe entrar una mano amiga ahí debe entrar ayudar a esa juventud y sacarlo de allí y conducirla a las universidades a la que sea posible y entonces con ayuda del ayuntamiento en cabeza esos muchachos ese departamento tendrá que hacer los estudios necesarios para ver cuántos estudiantes de bachilleros nos están yendo en diferentes barrios que podemos recatar pero si se va a hablar de deporte ¿quién debe encabezar ese apoyo de deporte? bueno los jóvenes para que pero hay un tema que preocupa al país porque es un tema país ya el ordenamiento territorial es un tema que al parecer los alcaldes de todos los partidos lo utilizan en el discurso pero para llevarlo a la práctica se queda en el discurso y San Cristóbal quien va a las calles principales creo que Constitución Constitucional que se llama la calle principal Constitución Constitución la principal de San Cristóbal se puede ver el crecimiento vertiginoso que tiene esta provincia pero se ve una poca organización desde las autoridades locales ¿qué se va a hacer con el caos que se está viviendo en el centro del municipio de San Cristóbal que es producto del crecimiento que ha tenido también? Muy buena pregunta Carlos cuando fuimos alcalde nosotros implementamos iniciamos el plan regulador de San Cristóbal para ver para que hasta donde podía extenderse y como que tratar el crecimiento vertical y no solamente horizontal este plan regulador que se inició que tuvimos buenos asesores algunos españoles trabajó con nosotros se conoció en San Cristóbal y lo dejamos ahí en carpeta nunca más se tocó eso está ahí eso hay que retomarlo San Cristóbal no puede seguir creciendo de una manera desordenado como hasta ahora la construcción no puede hacerse como le dé la voluntad al propietario sin un estudio de suelo para soportar por eso han existido algunos problemas últimamente de construcción en San Cristóbal ¿la explosión es una de ellas? no algunos edificios que se han torcido se derrumbaron en Villabaldez y en otros bueno porque no hay regulación ese plan regulador se encarga de dar a San Cristóbal seguridad de las construcciones y cómo debe crecer el pueblo de manera vertical así que esas herramientas están ahí no las han usado más San Cristóbal las necesita usted testigo usted lo testifica aquí la forma un poco desordenada y el peligro que causa para San Cristóbal que una casa un edificio de dos niveles con zapatas con estudio para dos niveles le monten cuatro le monten cinco y que se deje así eso no es posible eso no es posible de ahí el gran problema que ya ha existido en estos días que algunos edificios se han torcido ¿y el transporte entonces? ¿qué vamos a hacer con el transporte? porque hay algo común que tiene una correlación ordenamiento territorial transporte aparte de eso también sumarle para la respuesta que nos va a dar acerca de el plan que se tiene aquí en el Distrito Nacional de Parqueate Bien si usted implementaría agregando al transporte el tránsito y todo lo demás ese plan desde allá de San Cristóbal bueno haría un estudio que es lo primero que hay que hacer un estudio base y si con ese plan que yo creo que es un buen plan que ha iniciado el Ayuntamiento de San Cristóbal felicidades a Doña Carolina y a el joven que está al frente de este plan Hugo 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 Veras Hugo Veras un muchacho joven muy ingenioso entonces si este plan entonces es un modelo aplicarlo a San Cristóbal debe llevarse a todo el país porque casi en todo el país el tránsito es juzgado en San Cristóbal es un lugar que esté seguro que este plan lo va a implementar hasta donde sea posible después de hacer el estudio porque no solamente lo que te da el resultado a ti me puede dar a mí hay que ver la metodología y que puede variar en que se puede aumentar y entonces aplicarlo ya hay un modelo ya no hay invento extrapolarlo y coger la parte que es útil para San Cristóbal que lo necesitamos mire hay una realidad y por lo menos de mi parte lo último que pregunto la correlación de fuerza allá está como muy dividida porque vemos que el actual alcalde tiene a un candidato a senador vemos que usted recibió el apoyo de dos candidatos a senadores pero la gobernadora está de un lado como está esa correlación de fuerza y porque usted lo tiene un poco difícil porque usted se está enfrentando internamente al actual alcalde que dé su partido la correlación de fuerza como está y si posterior al resultado de las encuestas usted cree que se mantenga esa unidad si la unidad está garantizada de mi parte yo tengo que hablar por Nelson y quisiera que los demás hablen en ese tono de mi parte está garantizada y hay algunos de los candidatos que también yo sé que está garantizado pero lo importante es que todo esté garantizado para quien sea candidato usted está seguro que vamos a ser nosotros pero si el caso fuera contrario todo el mundo está seguro que nosotros vamos a apoyar todos los estudios que hemos hecho diferentes partidos y usted conoce mucho yo sé que usted está cercano a otro partido y ve cosas a otro partido que en San Cristóbal las encuestas en este momento las encabezamos nosotros todas las encuestas de todos los partidos y de nosotros mucho más nosotros estamos bastante con bastante amplio del más cercano de de otro partido y si le podemos dejar los estudios algunos de ellos para que ustedes lo puedan tener a mano no tenemos ese inconveniente ni la duda de que el partido sigue unificado y que el objetivo general de este partido es que Luis sea el candidato no es que Nelson sea alcalde o Manuel sea alcalde o Felito sea alcalde no es que Luis sea al candidato porque ganando la presidencia vamos a tener muchos alcaldes muchos regidores muchos senadores y muchos diputados o sea el objetivo es macro es Luis Arcarde Luis presidente lo que pedimos cuatro años más para Luis y cuatro para mí ¿no le gusta eso? diputado se nos acabó el tiempo pero le agradecemos por la visita de esta mañana gracias a ustedes y a las mujeres de San Cristóbal que cumpliremos la oferta de que las mujeres son mayoría ese es un segmento principal en la columna vertebral nuestra y que estarán con nosotros en el ayuntamiento y serán mayoría en los diferentes proporciones en el ayuntamiento contamos con las mujeres tenemos un gran apoyo a las mujeres y ellas como lo han demostrado en todas las universidades son mayoría en las universidades son mayoría profesionales deben ser mayoría también en las instituciones en el ayuntamiento de San Cristóbal está garantizada esta participación de las mujeres y de la juventud bueno así que muchísimas gracias señor Nelson la invitación se extrapola posterior al resultado de las encuestas así que a ustedes que se mantengan en sintonía porque vamos a una pausa comercial reportado como desaparecido desde la tarde del sábado y desde entonces no se sabe nada de él el joven de 30 años de edad fue visto por última vez en el ensanche paraíso del Distrito Nacional cerca de las 12 de la tarde los parientes desconocen la ropa que llevaba puesta pero creen podría tener un t-shirt y jean ya que es lo que usualmente viste según contó su hermana Camila Hermida Javier anda o andaba con un bulto negro y una guitarra ya que dichos objetos no se encuentran en su casa los números de contacto para cualquier información que pueda aportar al caso 809-865-9977 y también al 809-865-0651 repetimos los números de contactos 809-865-9977 o al 809-865-0651 seguimos compartiendo más informaciones y que tienen que ver con personas que han sido reportadas ya ante las autoridades como desaparecidas y en este caso compartimos el de Milva Juniris Tavares de 32 años de edad tenemos un video que es básicamente la última prueba de vida y de bienestar obviamente para ella porque fue vista justamente en la zona de San Isidro en la autopista de San Isidro saliendo de su casa saliendo de su residencia con destino desconocido según algunos de sus familiares y es el video que prueba que logró salir digamos de su hogar pero es la última vez que públicamente se le vio así que bueno tenemos ahí los números de teléfono en pantalla si usted lo ha visto es la joven de la izquierda de sus pantallas la puede ver en esa fotografía Milva Juniris Tavares puede comunicarse al 829 861 9446 829 861 9446 para brindar cualquier información a sus familiares de los comentarios y y y y y y y y Gracias.